¡Nuevamente! ¡Dale! Entonces, cuando la vamos a vender, la compañía que compra el cacao, una compañía conocida, no voy a decir el nombre. Sí, sí, exacto, para evitar. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente no le hagas el dinero de esa cosecha que dura dos años para tú recoger. La muchacha me hace exigencia ahí mismo que tengo que darle el 50% porque somos pareja. Pepe, no, 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 espérate, espérate. La tierra es tuya y de tus hermanos. ¿Verdad? Sí. Y tú estás casado con la muchacha, la cual vive contigo y vive en el campo. ¿Ustedes viven allá? No, nosotros vivimos aquí en la ciudad. Ok. De la cosecha, ¿cuánto efectivo, cuánto usted? Una gran suma de dinero. Efectivamente. ¿Cuánto, más o menos? Es casi un millón de pesos. ¡Ay, mi madre! ¿Tu esposa está exigiendo cuánto? Entonces, ella exige el 50%. ¿Pero por qué? Entonces, yo le digo a ella, mira, tú y yo tenemos seis meses de esta relación y esa cosecha tiene casi dos años. Entonces, uno puede venir a mí y decir, ok, yo puedo compartir lo que me toca. No, que tú tienes que hacer la exigencia de ellos porque tú eres el mayor y de los que te toca el 50% de mí y después tú de parte de los otros. O sea, que ella está poniéndote prácticamente en contra de tus hermanos porque ella entiende que ellos te están truqueando. Efectivamente. Entonces, yo le dije, mira lo que vamos a hacer. Para que no haya un problema, porque esto no es mío solo, entonces vamos a soltar esta relación. Entonces, ella me dice que no y que si es posible, ella fue a la fiscalía y presentó el caso a su favor. Entonces, yo para el próximo, la próxima semana, dejo que ir a la fiscalía porque ella me citó a la fiscalía. O sea, que eso está en mano de fiscalía. Sí, ella me citó a la fiscalía porque yo no le doy ahí el 50% que le tengo que dar. Pero legalmente, tú y ella se casaron legalmente. No, casado, casado no. Ok, pero están entre casas hace ya seis, siete meses. Efectivamente, tenemos seis meses entre casas. ¿Ella había mostrado este interés por lo económico anteriormente? Repíteme, que no escuché. ¿Ella te había mostrado en algún momento interés por otras cosas de dinero? Mira, dame esto. Tú tienes que dame tal cosa. ¿O es primera vez? No, 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 no. Yo no. Nosotros por esa parte no. Lo único que ella me decía era que por qué no se vende esa tierra del campo, porque nosotros no podemos estar para allá, que lo que tú tienes es mejor que aprovecharlo en vida. Porque yo le dije a ella que esa tierra, eso es la herencia, que los abuelos míos criaron a nuestro padre y nosotros no vivimos allá, pero por lo menos mantenemos la tradición, que digamos con el cacao, digamos con un chingarro que hay. Y yo estoy comenzando una simple cosecha. Y le dije, una simple cosecha, porque a veces tenemos cosechas mayores, pero me dice que ella tiene que poner su parte y ahí su parte hay que hacer. Le digo, claro, pero no es que yo te voy a dar todo el dinero de una cosecha que no nos corresponde a mí. Ok, ok. Tus hermanos, tú no le has dicho nada y ellos están al tanto de que hay un problema contigo y tu esposa. Claro, y ahí yo les comuniqué a ellos porque nosotros todos nos comunicamos. ¿Cuántos son ustedes por todos? Yo somos cuatro. Cuatro, o sea que un millón dividido entre cuatro, dos cincuenta para cada uno. Ya tú sabes. De esos doscientos cincuenta mil que te tocan, ¿cuánto tú estás dispuesto a darle a tu esposa? Yo le dije a ella, mira, de eso que uno se gana, hay que volver a producir. Ella dice que no, que ella no acepta que ese dinero se ponga en producción. Señores, llamen, porque este muchacho está metido en un problema realmente. Te voy a solo permitir tres preguntas de los oyentes de la terapia urbana. Por una cosecha de cacao se está cayendo a pedazos un matrimonio. ¡Hello! Buenas tardes, terapia urbana. Pregunta. ¡Negro! ¡Ay, negrita! Este cacao... Ahí no hay ningún problema, ¿eh? ¿Cómo? Pero te lo voy a dar ya no en la pregunta, sino en los consejos. Pero una pregunta para él. ¿Ellos están legalmente casados? No. ¿Que no escuché esa parte? No, él dijo que no, legalmente. ¿Qué tiempo que tienen? ¿Siete de seis meses? ¿No tienen hijos? No. Ahora dime cómo tú conociste a Demonia. ¡Hello! Sí. ¿Cómo la conociste? Pregunta ella. Disculpa, Luis, la pregunta como que no la escuché. ¿Cómo la conociste a ella, la joven? Ah, ok, ok. Mira, nosotros nos conocimos por vía de... En el camino. Ella es de San Francisco, nosotros somos de Cotuí. Ok. Pues, entonces nosotros en un viaje que fuimos a la terrena, entonces yo la conocí ahí en San Francisco. Ok. Vamos con otra pregunta. Hello. ¿En serio, loco? Pregunte. El gringo, te la hago. Gringo, ¿cuál es tu pregunta para él? Que si el tiempo que ellos no tienen, que tienen junto, ¿verdad? Ajá, ajá. Si ella anteriormente se mostraba... Interesada, interesada en dinero. Ok. Pregunta él lo que yo te... La misma pregunta que yo te hice. No, ella por esa parte nunca me presentó interés. Ok. Última pregunta. Última pregunta. Buenas. Hello. Hello. Hola, mi amor. Chico, cuando tú la conociste a ella, ¿a qué tiempo ustedes se mudaron? ¿Y cuántos años tiene ella? ¿Y cuántos años tiene tú? Uf. Bueno, mira, cuando nosotros nos conocimos, nosotros duramos un promedio como de menos de un mes. Ay, mi madre, fue rápido. Menos de un mes. Yo soy mayor que ella, sí, yo soy mayor que ella. Ella tiene 36 años, yo tengo 42. Ok. Este es el caso de hoy. Bueno. Ay, Luis, ni corporal. Por una cosecha de cacao, este matrimonio se cae a pedazos. ¿Qué le aconseja el público? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. Ayúdame a este caballero de unos 42 años que presenta hoy su terapia. Bueno, yo soy abogada y legalmente hablando, a la joven no le corresponde porque ellos tienen una unión libre de seis meses. Exacto. Y según establece la ley, la esposa adquiere derechos después de los cinco años ininterrumpidos. Y no hay hijos de por medio. Exactamente. O sea, que él, pero ella los citó a la fiscalía e inventó otro cuento. Hay que ver si él me está diciendo la verdad o si ella está diciendo la verdad a la gente. ¿Tú entiendes? Bueno, independientemente de que ella haya ido a la fiscalía, buscan los medios de pruebas y si no hay pruebas suficientes, el caso se cae. Ok. Atención al señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Terapia. Pero ¿cómo las mujeres están tan interesadas por el dinero? Eso iba a decir yo. Mi amor, disculpa que tú eres una dama, pero esos casos me dan rabia. No, es que realmente hay muchas mujeres que son así realmente. No, y buscándole un problema con sus hermanos. No, o sea, yo la hipótesis que tengo, la hipnosis, es que ese muchacho, un mes conociéndose. Sí. Él entró, mira, yo tengo esto de... Una tía Rita. Otra cosa. Y por ahí María se va. Entonces ella dijo, este tiene dinero. O sea, no, señor, vamos a ver el otro punto. Y si ella siente que los hermanos están recostados porque él es mayor, vamos a verlo desde ese punto, ¿verdad? No, porque realmente se podría, porque como tú dices, como hay mujeres que son así. Claro. Ella no está viendo esa parte realmente. Ella está viendo el dinero que él tiene. Sí, también lo veo así. Entonces ella dice, bueno, él está administrando esa parte. Entonces, déjame disque ayudarle, pero realmente ella lo que está viendo es los ingresos. Uf. Pero no ayudándolo. ¡Ay, mi madre! ¿Qué caso? Buenas tardes. Repito lo que dijo la abogada. Dígame. Y por eso dije, ahí no hay problema. Luis, tienen menos de cinco años juntos. La unión libre después de cinco años para que te toque legalmente. Ok. Si no tiene él otra pareja, ¿verdad? Ajá. Porque quién sabe si él está casado por ahí y no sea divorciado. Segundo, Luis, eso se ve que ella lo que casó al mayor fue que él dijo que él era. ¿Cómo así? O sea, de edad. De edad. Cuarenta y dos. Al cuarentón. Ajá. Soltero. Y me voy a ir por ahí. A ella no le toca nada. Y lo segundo que la abogada no agregó, todo lo que dijo que tiene razón, es que eso es de herencia. Y lo que es herencia, aunque ellos estén casados, no entra al matrimonio. ¡Ay, pues ella está fea para la foto! ¡Hello, terapia! Oye, oye, oye. Eso es lo primero que es un caso improcedente. Si ella va a la justicia, está perdida. Ok. Ellos no están casados legalmente. Eso es lo primero. Eso era lo que yo entendía también. Ese negocio es un negocio en sucesión porque es una herencia. ¡Ah! Eso es lo que le quedó. Eso es lo que le quedó de su herencia, de su padre o de quien lo hayan heredado. Pero la asesoraron mal a la niña, entonces. Muy mal asesorada. Además, ellos no son casados legalmente y lo que tienen son cinco, seis meses. Eso no va. O sea, que el pana, pero está citado para su fiscalía. El pana, el pana, rey, que se acueste a dormir temprano. ¿Por qué? Porque esa tipa no le toca nada. No, y vamos a ayudarlo entonces en su matrimonio. Una mujer así yo no la tengo al lado. Ay, pero habla claro. Mira, déjame decir lo que yo quiera. Buenas tardes. Mi rey. ¡Negrito! Pero, ¿cuántos oyentes letrados? Pero, yo tengo oyentes preparados. No, 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 no. Oye, esta es la mejor emisora que hay. No hay duda. No, true. Mi rey. Ese hombre es un alma de Dios. Claro, se nota, muchacho bueno. No, 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 no. Ahora, ella lo que es una casa fortuna, rey. Ese guayó. Ese no lo va a Chapiano. No, 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 no. Esa no tiene derecho de nada. Terapia Urbana. Buenas tardes. ¿En serio, loco? En serio, loco. Lumi, te tengo el encabezado de esa terapia. ¿El título para YouTube de la terapia? Sí. Dámelo, dámelo. El amor y el interés se fueron al campo un día. Y más pudo el interés del amor que te tenía. Más pudo el cacao. Los tigres se pasan. Buenas tardes. En serio, loco. En serio, loco. Opinión. Ok, ok, ok. ¿Esa mujer le conviene a ese hombre? Lumi, Lumi. Dígame. Hay que ver otro punto, Lumi. Oye. No venga complicando la vida. Espérate, espérate, Lumi, pero espérate. Dime, dime, dime. ¿Y si ella puso la inversión para tirar ese cacao? No puso nada, porque él me lo hubiera dicho. No, no, no. Y si ella lo está encodiendo, Lumi, hay que ver ese punto también. No, no creo. Eso es algo de herencia. Venga, Giancarlo. Giancarlo, mi hermanito, ¿cómo tú estás? Tranquilo. ¿Le conviene esa jeva a este señor? No, no le conviene. O sea, yo creo que el momento preciso para sacar a pie. ¿Vela? Sí. Ok, buenas tardes. Buenas. Saludos. Hola, mi amor, que venga a buscarme a mí. Ay, no, tú eres menor. ¿Contigo no, mi amor? Hello. Está menor. Buenas tardes. Saludos. Saludos. ¿Cómo está, manito? Estamos bien aquí. Chófer, ¿esa mujer le conviene? No, 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 pero que si le conviene a esa mujer, ¿debe seguir con ella o darle banda? Bueno, no entendía nada, pero gracias, papá. Hello. Según como dice el pana, que si ella puso cuarto ahí, ¿cómo ella va a poner cuarto si la cosecha es de dos años y la persona tiene seis meses? Claro, exacto. Gracias. Ya me aclaró ese, le aclaró esa duda al transportador. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le conviene a esa dama? No, oye, ella hizo lo mejor a tiempo. ¿Saca la garra? Saca las uñas, claro. Hay que darle banda. Exacto. Ya la muchacha dio pronóstico. Hello. Oye, mi rey. Dime, negro. Nadie. Nadie. Buenas. ¿Cómo tú estás, papá? Oye, me es así, papá. Dime, que venga para acá, que yo tengo una herencia, papá. Eh, tú sabes. Ay, muchacho. Buenas tardes. Terapia urbana. Buenas. Dos cosas. Adelante. Lo primero es que él, después que resuelva esto, se vaya de su casa a la basílica a pie. Bueno. A darle gracia a Dios. Y lo segundo es que hoy, desde que termine esto, se coja lo que le quede en la casa y la saque. ¿Qué? Y si quiere hacer es que se lo mande en un tazo. ¡Que la saque! Pero rápido. Ay, mi mujer con cinco años y le quita la casa. Hello. ¿Qué es lo que es, Ray? Dime a ver. Tranquilo, a este tipo no le conviene al tipo, ¿no? Pero tiene seis meses y quiere la mitad de la herencia. En cinco años le quita la casa. Esa es una bárbara. Pero venga, hay mujeres que saben. Señor, ¿tú sabes por qué? Cuando viene a ver este hombre de un son-son, que ella tenía en su mente. No, ese lo manillo yo. Gracias a Dios que él no fue tan tonto. Buenas tardes. Hello. Adelante, terapia urbana. Ray. Dígame. Déjame el capo récord. Dímelo, capo. Ray, mire. Es lo que tiene que darle su real banda a esa mujer. Porque si ahora lo sitúa a la hospitalía. Chach. Por la ganancia de la baila de los cacao. Ajá. ¿Qué sería si venden la tierra? ¡Ay! Una parte de dinero. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas! ¿Qué? Lo... ¿Qué? ¡El mío! Charlie de este lado. ¿Qué es lo que es, Charlie? Tranquilo, hermanito. Aquí no sabía que las mujeres estaban últimamente así, con este interés en lo económico. Dios mío, pero hasta el cacao da problema. Dios mío, hasta el cacao es un lío en este país. ¡Chach, chach, chach!